Música Hola, en la cocina con Ernesto haremos hoy arroz con leche, delicioso, para cualquier fiesta, evento, va a caer bien y le va a gustar a todos lados. Paso de hacer, te muestro paso a paso, como hacer este delicioso arroz con leche con su dulce, especial, riquísimo, te va a encantar, en la cocina con Ernesto, vamos allá, mira. Música Simples, sencillos, ingredientes que vas a ocupar, amigo, amiga, y espero que te guste la receta, el arroz, que es el protagonista de este video, y aquí tengo el azúcar, las cantidades te las dejaré en la cajita de descripción, cada una de ellas. La leche evaporada, una lata de leche evaporada. Música Aquí tengo la leche dulce, la que está condensada, la que utilizamos para hacer los flanes, esa mera. Aquí tengo una raja de canela o dos, una y media aproximadamente, y cuatro clavos de olor, para darle esa profundidad a esto, arroz con leche. Vainilla, que va a ser hasta el final, que la utilizaremos, y también agua, la suficiente, pero para empezar son cuatro tazas de agua, que estaríamos ocupando, y lavar también previamente el arroz. En este paso, pues vamos a poner ya aquí en el fuego, en la candela, no se te olvide suscribirte a mi canal, en la cocina con Ernesto. Vamos a poner el agua a hervir, con la canela, y los cuatro clavos de olor, y ahí le vamos a dejar a que hierva su hervor de dos minutos, o un minuto, a que el agua se torne un poco café, o cafecita, que es lo que andamos buscando, para después, posteriormente, retirarlas, la canela y los clavos. Y ya aquí en este siguiente paso, necesitaríamos retirar la canela y los clavos, completamente, lo más posible. Deja algún comentario, si lo tienes, yo te lo responderé a la brevedad posible. Y aquí tengo el arroz, que ya lo previamente lo lavé, y lo limpie, le quite todo el almidón, y lo vamos a poner en el agua, hirviendo, con donde estuvo la canela y el clavo. Y revolver a esperar el primer hervor. Y ahí está, rápido, todo es rápido en la cocina con Ernesto, y no se te olvide, compartí el video con la familia, amigos, Facebook, Twitter, Instagram, todo esto ayuda. Vamos a esperar que el arroz de su broto se infle, y que llegue al punto que necesitamos, que esté hinchado, para que esté bien cocido, y no se sienta cuando lo estés comiendo, la bolita esa incómoda, en donde el arroz le faltó la cocción adecuada. Este término nos lleva alrededor de 10 minutos para llegar a ese punto que necesitamos, para que nuestro arroz esté listo para el siguiente paso. Y lo que estamos buscando aquí es que se infle el arroz. Si ves que le hace falta a ese arroz que se infle y se te secó, como a mí, añádele un poquito de agua, no hay problema, solo un poquito, porque lo que buscamos es que esté inflado el arroz, como el que estás viendo aquí en pantalla. Y sería el momento para añadir también las leches, que son la evaporada y la leche dulce, esa que regular utilizamos para hacer los planes. Amiga, amigos, espero que te guste el video y lo compartas con tus amigos en la cocina con Ernesto, te lo agradece. Y ahora en este paso vamos a añadir lo que es la mantequilla, se va a derretir con el calor que tiene el arroz, ahí ya está las leches, las leches, y ya está apagado. Y regálame ese like, que es gratis, en la cocina con Ernesto te lo agradece. Y revolver para diluir lo que viene siendo la mantequilla. Ahí ya quedó este paso y vamos a añadir la vainilla, una cucharada de vainilla y nada más. Y la vamos a diluir y si quieres, no en todas partes le ponen pasas, simplemente es simple arroz con leche, pero yo en mi caso estoy poniéndole pasas, por las peticiones de aquí en la casa. Y revolvemos. Y es todo. Y ahí lo vamos a dejar reposar por alrededor de una hora a temperatura ambiente y este va a ser el resultado. Con el mismo calor se va a terminar de cocinar. Y esta mezcla de arroz con leche y pasas, la vamos a poner en estos vasitos de plástico. Y yo le agarré la medida con el cucharón. Y vamos a darle un pequeño sacudida. Y así estaríamos poniéndolas en todas. Es fácil, amigo, amigo, hacer este postre que le va a encantar a tu familia, a los peques, si tienes algún aniversario o alguna celebración de lo que quieras, una fiesta, piñata, esto postre es perfecto. Y aquí en este paso vamos a poner lo que viene siendo la crema pastelera. Te voy a dejar el link debajo en la cajita de información para que veas como yo elaboro esta crema pastelera fácil de hacerse, sin mucha complicación. Y este es el link de la crema pastelera que lo vas a encontrar en mi página de La Cocina con Ernesto. Y también tengo el de las fresas con crema para que también lo vayas y lo veas, que también te va a encantar. Y también tengo otro de duraznos. Y otro más postres. No nomás estos, pero te invito a que visites mi página y veas otros videos que también te pueden gustar mucho, amigo, amigo. Y la decoración va a ser tu límite de imaginación. Como tú quieras, como tú gustes, es el momento en que los miembros de tu familia participen contigo, si así se presta, si así se da, para crear la unión familiar. Y la decoración, como te digo, es límite tuyo, amigo, amigo. Yo me conseguí también algunas decoraciones en la tienda que las encontré en una pastelería y las puse como decoración en el tope de arriba, en la parte de arriba, donde puse la crema pastelera. Y aquí tengo la canela molida. La clásica presentación, utilizas un cernidor, un colador y le pones poquito. Y esa ya sería una presentación normal de un arroz con leche. Así nomás. Y ahí está, la pasas y está el arroz, ya compactado, todo muy rico. Fue un éxito total aquí en la casa, se acabó todo. Y este es otro tipo de toppings que los puedes encontrar de decoraciones. Son dulcecitos, mini dulces, mini chips, que les puedes poner en la parte superior y se adhieren muy bien con la crema pastelera. ¿Cómo ves? Y ahí me vino un intruso, pero así sigues poniéndoles de las diferentes decoraciones que vienen en este recipiente. Espero que te guste el video y lo compartas, amigo, amigo. En la cocina con Ernesto te voy a dejar los links, te voy a dejar la receta, todo abajito en la cajita de información y para que vayas a verlo y no batalles en embuscarlos. Simplemente con un clic y irás directamente al video donde está la receta completa y todo cómo hacerse para facilitarte las cosas. Y mira, mira, así vino quedando, delicioso, riquísimo, cremoso y todo muy bueno, 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 bueno. Y pues nada, no me queda más que despedirme y deseándote muchas bendiciones. Nos veremos en la próxima. Esta es la receta y mi canal, esperando que tú te suscribas, es gratis. Y nos vemos. Desde Houston, te mando un saludo en la cocina con Ernesto. ¡Adiós! Y este soy yo. Ok, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!